Crear cotizaciones en Osmos es muy sencillo. Te mostraré en tres pasos cómo crear cotizaciones. Paso 1. Crear un cliente. Para crear una cotización, es necesario asociar a un cliente la cotización. Puedes crear un nuevo cliente desde el módulo Clientes o desde el módulo Cotizaciones haciendo clic en Agregar cliente. Después de esto, completa la información del cliente. Paso 2. Asigna un cliente a la cotización. Para crear o asignar una cotización a un cliente ya registrado, dirígete al módulo de cotizaciones y busca al cliente escribiendo su nombre o desplazándote por la lista. Una vez selecciones el nombre del cliente de la lista, da clic en Agregar cotización. Paso 3. Crear una cotización. En esta nueva pantalla es donde creas y agregas información a la cotización. La información está dividida en pestañas. Fechas, artículos, servicios, impuestos, cláusulas y más. Para crear una cotización, debes por lo menos agregar un artículo y seleccionar una etapa de la cotización. Si deseas saber más sobre las funcionalidades de cada pestaña, da clic en el ícono con el símbolo de video para ver los mini tutoriales. Cuando quieras enviar la cotización, selecciona la etapa de tu cotización. Desplázate hacia abajo y da clic en Enviar cotización. Puedes gestionar tus cotizaciones desde el listado de cotizaciones. Desde aquí puedes verlas, editarlas y enviar cotizaciones que fueron previamente creadas. En el módulo de cotizaciones puedes marcar cotizaciones como contratos o órdenes confirmadas. También puedes incluir acuerdos de pago y crear facturas. Nunca vamos a investigar. Gracias.